¿Qué es la creatividad? Existen muchos valores en Queen que le pueden hacer destacar como empresa, pero uno para mí importante es la creatividad. La gente tiene capacidad para decir lo que piensa y muchas veces tenemos capacidad de absorber lo que piensan los demás dentro de nuestra forma de hacer diaria. Precisamente la creatividad está en la base de la innovación. Si aceptamos que el mundo que viene está por construir, sin creatividad no vamos a ser capaces de construirlo entre todos. Yo me identifico mucho con la creatividad, porque en Queen se nos da un amplio campo a la creatividad. Podemos siempre proponer nuevas ideas, generar nuevos proyectos, generar nuevos procesos y apoyarnos en todos nuestros compañeros, en ese trabajo de equipo que ya hemos comentado. La creatividad es un valor fundamental para mí, que dejen expresarnos y generar cosas nuevas e ideas nuevas en esta empresa. ¿El valor que más me ha favorecido? Bueno, pues con el valor que más me identifico de Queen quizás sea la creatividad. El hecho de que el contexto en el que nos movemos todos los winters sea un contexto en el que se facilita esa creatividad desde el consultor más junior al más senior puede aportar cualquier tipo de idea, va a ser propietario de esa idea y va a poder desarrollarla y continuar, pues yo creo que es algo que también es una rareza dentro del mercado. Por lo tanto, es algo que valoro mucho dentro del entorno Queen. El hecho de no dejar que el cliente nos marque las pautas, sino que seamos nosotros mismos los que les vayamos incentivando en una determinada dirección cuando consideramos que es lo mejor para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!